¿Cómo están, pana? Bienvenidos a Zona Escolar. Gracias, gracias. Todo poderoso. Los brothers de O'Kills. Está por aquí Camarón. Buenas. Y está también Kevin. Aquí estoy. ¿Cómo andas, pana? Todo bien. Bienvenidos a Zona Escolar. Falta Alberto, falta Carlos y falta Tony. Exacto, los empleados. Tan complicados. Muchachos juiciosos, ¿no? Como nosotros. Trabajadores. Trabajadores, exactamente. Ay, ellos tienen otro frente por si acaso la música no da. Sí, sí. Estoy en internet, míramo. Internet. Miren, oye, felicidades, pana. Estuvieron en el Festival Nuevas Bandas. ¿Cómo se sintieron por allá en este evento? Bien, bien. Una super tarima, un super evento. Estuvieron en Nuevas Bandas con más nivel. Había ya un año que no hubo en el Festival. Así se acumuló mucho talento. Son bandas super producidas, con CD. Casi todas. Y fue un super espectáculo. Se lo disfrutaron. Sí, sí. De verdad que sí. La gente impresionante como se está conectada con nuestro show. Y bueno, ganamos junto a All y Sexy Bastard de Valencia. Muy bien. Un super buen resultado nos parece. Excelente banda. Era nuestra favorita. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, sí. Bien, ellos nos escribieron ayer que querían venir a Zona Escolar. Y yo también me tripeo mucho esa banda. Sí, sí. Muy, muy, muy fina. Mira, Camarón, y cuéntanos un poco, no sé, cuál fue la diferencia, digamos, más allá de lo que está contando Kevin de la vibra que hubo con el público y que la gente se está tan identificada con la banda, porque yo no me atrevo a decir meses, yo creo que ya un año por lo menos que la banda ha tomado mucha fuerza, ¿no? O sea, bueno, nosotros lanzamos nuestro EP hace un año casi exactamente. Un año, exactamente. Y nos ha ido buenísimo y gracias, o sea, a toda la gente lo ha recibido muy bien. Y estuvo muy bien porque cuando tocamos en las bandas era en su mayoría público para nosotros, o sea, desconocido. Digamos que uno va a tocar en un local o algo y conoces a la gente, van tus amigos, poco a poco, pero poco a poco va, cada vez ves más caras desconocidas, ¿no? Y eso a la vez es como, es una intriga, ¿no? Es como cuando te cortan la canción. Claro, claro, cuando estás en una entrevista radio y cortan la canción. Entonces, y toda esa gente que no conocíamos cantó con nosotros las canciones y les gustó mucho. Fue para mí, fue buenísimo porque era, me sentí como una estrella, una estrella, fue mi noche. Bueno, debe ser muy fino, pana, claro, que tú hagas música, que además ustedes ensayen tanto y se esfuercen tanto por tener una banda que suene bien, pana, y que tenga algo de calidad y que la gente además te coree las canciones, que tú has que mueven la cabeza. Sí, es como que el mejor regalo tanto trabajo y esfuerzo y fines de semana dedicados a la música. Así es, así es. Yo propuse para que Alberto cantara por teléfono. Ustedes no quisieron, no quisieron, pero yo les propongo eso. Era muy innovador para nosotros, somos más vieja escuela. Muy innovador, seguro se cortaría la llamada.